Con más de 400 dosis de cocaína en su poder, fue capturada una pareja que residía en uno de los apartamentos de la urbanización Terrazas del Puerto. Así lo dieron a conocer las autoridades en las últimas horas. Este resultado se logró mediante diligencia de registro y allanamiento. Según lo informado por la policía, el estupefaciente estaba listo para su comercialización. Los dos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la policía logró la captura de alias Wender, quien tenía en su poder dos armas de fuego y una motocicleta que había sido reportada como hurtada. Este sujeto fue arrestado en inmediaciones del barrio San Martín. Posteriormente fue puesto a disposición del ente acusador para que le defina su situación judicial. Estas capturas se dieron gracias al trabajo conjunto entre las autoridades de Policía, Ejército, Armada y Fiscalía General de la Nación.